Muy buenos días, buenos días, aquí nos encontramos haciendo lo que es el chequeo de sangre a don Mauricio, a nosotros es un gusto de que ya vamos a poder irles realizando lo que son los exámenes médicos y aquí nos encontramos en la clínica. Buenos días, el Salvador Joven, aquí andamos ya con don Mauricio en los exámenes, para nosotros como el Salvador Joven es un placer saber que hay personas de buen corazón que van a estar colaborando en la operación de don Mauricio y de igual manera pues aquí andamos la cicatriz del Salvador Joven activa ya para poder ayudar a don Mauricio, a mi gente. Así es, a quedarnos con todos los powerts, en ayunas. A quedarnos con todos los powerts, pero en ayunas, porque pues aquí como pedido, nos encontramos en un consultorio con Mauricio, haciendo todos los chequeos necesarios para llevarse a cabo la operación, así que ahí es el pendiente del videíto que vamos a seguir tomando. Bueno, ahorita le están sacando sangre, para hacerle el examen y pues todavía faltan muchas exámenes más por hacer, así que saludos. Así es, así es mi gente, siguen ahí, esperen el final. Así es mi gente, siguen aquí hasta el final, que nosotros aquí andamos en lo que es la consulta médica y tenemos mucho trabajo por ahora, andar haciendo lo que son los exámenes, los exámenes médicos para ver si va a ser posible la operación de don Mauricio, así que quédense hasta el final del video. Saludos, saludos. Bien, mi gente, sí que se ha llevado a cabo, ¿verdad? Bien, 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 bien. El examen de sangre, solo hay que esperar a los exámenes. Sí, me voy a celebrar, pues aquí te veo, jajador. Saludos, don Mauricio, estamos en video. Vaya bendiciones pues y muy buenos días y gracias pues al lugar donde me han traído con la esperanza de Dios y los buenos corazones aquí de las jóvenes, salvados jóvenes y de todos los voluntarios, bajo el poder de Dios, pues yo sigo pensando y pidiendo a Dios las 24 horas del día, le gracias a Dios por los corazones lindos, bondadosos que he encontrado y la fe en todo poderoso, pues de volver a ver con mis novitos para poderme valer por sí mismo, primero Dios, siquiera para hacer mis alimentos, mis alimentos y no será objeto de muchas personas incomprensivas. Gracias, gracias por todo, pues aquí estamos ya dando un paso más en esta santísima clínica. Así es, allí agradecer, verdad, a todas las personitas que han apoyado el caso de don Mauricio para que se lleve a cabo este día todo lo que es un chequeo general, verdad. Así es, mi gente, que andamos haciendo los exámenes a don Mauricio para ver si se puede esperar esperando que todo salga bien y que todos los exámenes salgan de buena manera y que tengan buenos resultados para poder realizarle la operación de su odito y tener una posibilidad de visibilidad para él. En serio, para nosotros sería una satisfacción muy grande saber cómo Mauricio va a poder ver. Así es, así que allí agradecerles a todas esas personitas que siempre, cada vez ayudan, pues allí les agradecemos y les damos las gracias. Bueno, vamos. Ahora, desde un poquito para adelante, dar un medio giro, un medio giro, un medio giro, un medio giro. Así es, amigas de Salvador Joven, en esta preciosa mañana pues hablamos lo que es a don Mauricio, pues le fuimos a hacer los exámenes en ayuna, pero el doctor nos dijo de que le diéramos lo que es comidita después de los exámenes y que después de dos horas de haber comido, pues que le van a hacer los otros exámenes que le hacen falta. Así es que ahorita vamos buscando un lugar donde pueda comer don Mauricio, mi gente. Así es, mi gente, pedirles de que siempre vean todos nuestros videitos, los compartan y... le den like. ¿Qué sí? Hoy, que andamos, mi gente, con don Mauricio ahorita darle un buen desayuno para después ya realizar lo que son los otros exámenes? Pues unos son en ayuna y otros ya son cuando vayan a comer. Ya los de ayuna ya se llevan. Gracias a Dios. Gracias a Dios los exámenes de ayuna, pues ya. ¿A qué se le llama ayuna? A quien no ha comido. Ayuna es cuando no se toma ni se come nada. No tiene que tomar agua ni comer nada, absolutamente nada. Así es, mi gente, así que aquí andamos, aquí andamos. Con don Mauricio, quédense. Aquí estamos, aquí estamos, arroz negrito, este, plátano. Huevito con arroz negrito. Huevo estrellado. Huevo estrellado, ¿qué? Sí, está bien. Buen provecho. Saludos, aquí estamos desayunados. Aquí están los huevitos, don Mauricio. Sí, qué va a comer. Saludos a mi gente, pues queridles de que siempre le dan ayun y siempre ayuden a todas esas personas que más no necesitan. Así es, así es, así que allí estamos con los Mauricio, pues ya le hicieron unos exámenes, pues todavía faltan más. Así que irles ahí, les pedimos verdad que nos ayuden también con la operación. Sí, se puede hacer. Sí, eso sí se puede realizar. Bueno. Saludos.